Para hoy se esperaba la audiencia, una audiencia muy importante, por eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Marcela Navarro. Marcela, te escuchamos, bienvenida al noticiero, ¿cómo le va? Buen día, bien, ¿qué tal? Buen día. Sí, hoy hubo una audiencia muy importante donde finalmente no se escuchó la resolución de la jueza, pero sí se escucharon las partes. La querella también lo hizo el abogado defensor de esta persona que está prófuga y también la fiscal. Y hay coincidencia por lo menos entre la fiscal de la causa y también el abogado defensor de la persona que está prófuga, que los tiempos están vencidos. Es decir, han pasado 15 años desde el inicio de la causa, hay una persona que está imputada, que está prófuga, la causa no ha tenido condena, ha tenido movimiento, lo han buscado a él por todos lados para ver qué más podemos incorporar a la causa, cómo se lo puede involucrar, pero él sigue prófugo de la justicia. En esta circunstancia legal, la acción penal va a prescribir y así seguramente lo va a determinar la justicia en los próximos días. Por ahora fue esta audiencia y hay que esperar la resolución judicial. Pero vamos a recordar el caso para todos aquellos, vamos a dar algunas precisiones sobre quién era uno y quién era otro para aquellos que no lo siguieron desde el principio. ¿Cuándo ocurrió el hecho? El día 12 de julio del año 2016. Esto ocurrió en un departamento de la calle Barcala, en la ciudad de Mendoza, que está ubicado al 484. Recordemos que en ese lugar era la casa por un lado de una de las personas asesinadas y también el consultorio de quien, de Flavio Piotante, en ese momento tenía 39 años, era psicólogo. A él lo mataron con dos disparos en la cabeza y estaba con su paciente, con Amalia Estrella Livedinsky, quien en ese momento tenía 30 años. ¿Qué dice la fiscal? Que se cree que pasó, pero esto no se va a probar o va a ser muy difícil probar, sobre todo porque ahora por lo menos esta etapa de la causa lo más posible que prescriba, es que una persona ingresa al lugar donde ellos dos estaban, mata primero al psicólogo con dos disparos y luego mata a la paciente, Amalia Estrella Livedinsky, de 30 años, con una soga, la estrangula. Después, todo lo que vino después fue que hubo diferentes fiscales, investigó el fiscal Carnielo, ahora también investigó y desde hace muchos años, desde el año 2019 aproximadamente, la fiscal Ríos, quien tiene actualmente la causa y qué es lo que ha pasado, bueno, que nada se sabe, digamos que Suárez, Mauricio Suárez, está prófugo. A partir de eso hoy se hizo una audiencia donde participaba, le decían, por un lado el defensor de Suárez, que lo hizo vía virtual, también estaba la fiscal de la causa de manera presencial y estaba la jueza María Pietrasanta, que es quien tiene que tomar la decisión final. ¿Qué pasó? Lo cuenta la fiscal Ríos. El doctor Martín Ríos pidió la prescripción de la acción penal en cuanto a la investigación que se lleva a cabo contra el señor Mauricio Suárez. La ley en esto, para nosotros, el tiempo es tirano, porque si bien se han llevado a cabo muchas medidas para poder investigar, para poder saber dónde estaba el presunto imputado, lamentablemente todos los resultados no fueron positivos. Dolor, impotencia, bronca, de no poder haberle dado una respuesta a la familia de Piotante y a la familia Libidinsky. En el día de ayer también me comuniqué, lamentablemente con la familia Libidinsky, luego que falleció la mamá de Estrella, no pude comunicarme con sus hijos, pero sí me comuniqué con la familia de Piotante en el día de ayer. Les expliqué esta situación, obviamente ella me transmitió que sabe el trabajo que hizo esta fiscalía, pero que obviamente se siente defraudada por no tener la respuesta de qué pasó esa noche o qué pasó ese día y qué pasó con los presuntos autores de este delito. Establece la ley que luego de haber transcurrido en delitos que tienen pena perpetua, haber transcurrido 15 años, ya prescribe la acción, no me queda otra cosa que decir que no es que se le asista razón a la defensa, sino que la ley lo dice. No es un delito imprescriptible, este delito prescribe a los 15 años. Por eso es que le dije que es clara la ley, se pide la prescripción de la acción, no un sobresedimiento porque nunca tuvimos la individualización de este señor Suárez porque no se sometió nunca a proceso. Bueno, y ahí he respondido y ha entrado un cuarto intermedio para resolver. Siempre se trabajó esta causa en la justicia por todos los fiscales que intervinieron desde el año 2006. En el año 19, fines del 19, 20, principios del 20, tuvimos un código rojo, una alerta de código rojo, eso lo manda Interpol cuando se asegura que Mauricio Suárez estaba en Chile. Se comunicó este Ministerio Público con Interpol de Argentina, se llevaron a cabo todas las medidas. En ese momento se expresaba que el señor Mauricio Suárez estaba en la calle Brasil 471 de Coquimbo, La Serena. Teníamos que había dos domicilios, Brasil 471, en Coquimbo y en La Serena. Se llevaron a cabo todas las medidas de relaciones internacionales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Chile, en realidad lo rechazó porque dice que nunca había ingresado, no tenían registro de migraciones y justamente lo que se estaba diciendo, que una persona con pedido de captura no iba a registrarse por migraciones y que el código rojo, este alerta roja, se estaba dando por una comunicación de Buenos Aires. Se hicieron los allanamientos luego con resultado negativo. Colaboró la Policía Federal de búsqueda de prófugos y de personas desaparecidas con resultado negativo. Todo se llevó a cabo, todo está en conocimiento a la familia y lamentablemente, como dije en la audiencia, el tiempo es tirano. Y hoy, obviamente, tengo que poner mi rostro frente a ustedes, frente a la sociedad y frente a la familia, que es lo que más me interesa. Y, obviamente, ellos entendieron y saben que se trabajó, pero se sienten defraudados, que no tienen una respuesta. Y en esto sí lo digo porque me lo transmitieron y no puedo no decirlo, conforme a la ley de víctimas del delito. ¿Y qué me queda? Me queda esta sensación de bronca, de impotencia. Y sí dije que va a quedar en la conciencia de aquellos que ayudaron a no someterse a proceso al señor Suárez. Quedarán en la conciencia de todos aquellos que obstaculizaron de alguna manera u otra la investigación de esta causa. Quedarán en la conciencia de todos aquellos que le dieron la vía libre para que esta persona se fugara. Es lo único que puedo decir. Y, obviamente, me quedo con mucho dolor, con mucha impotencia, con mucha bronca, pero es la ley y yo tengo que respetar la ley. Marcela, a 16 años, entonces, de este doble crimen han pasado más de 16 años, de julio para acá. En julio se cumplieron los 16 años. Está a un paso prácticamente de quedar impune, entonces, el doble homicidio. A un paso. No falta nada, porque en realidad se escuchaba, bueno, que hay coincidencia entre el abogado defensor, la fiscal, así que la jueza lo que tendría que resolver, digamos, es directamente, digamos, esto, ¿no? De la prescripción directamente de la acción penal. Por ahí se preguntaban por qué lo hizo o por qué lo habría hecho, digamos, habría, porque la verdad que esta causa va a querer nada, pero por qué se creía o por qué se investigaba. Porque recordemos que Mauricio Suárez estaba en pareja con una mujer que se llamaba Andrea Troncoso. Esta mujer se había peleado, hacía muy poquito con él, y había comenzado una relación nueva con el psicólogo. Y a partir de ahí se creería que comenzó todo esto, el conflicto, digamos, que llega al lugar para matarlo a él por esta situación. Es lo que se cree, nada más. Y a partir de eso se encuentra con, bueno, con la mujer que estaba en el consultorio como paciente, nada más al psicólogo, y termina matándola a ella para encubrir el crimen y nada más. Así que, bueno, ahora hay que esperar. Ustedes saben, ahí escuchábamos la fiscal. Lo que dice la fiscal es que parecería que hay alguien más, digamos, que está amparando esta situación. Se lo ha buscado por todos lados. Se lo ha buscado por Mendoza, se lo ha buscado por Chile, se lo ha buscado por Buenos Aires. También se interfirieron las líneas de teléfonos, escuchas telefónicas durante mucho tiempo. Por ejemplo, a la mamá y al papá de Mauricio Suárez. Se han hecho muchas acciones durante este tramo de investigación, sobre el anterior también. Pero lo cierto es que ahora tiene que resolver la jueza, que esto va a pasar en muy pocos días, que no va a haber una nueva audiencia, directamente se va a comunicar por secretaría la resolución de la jueza. Y pronto podríamos ver, por ejemplo, en los próximos días a Mauricio Suárez caminando por ahí y ya nada más se puede hacer al respecto.